buenas chavales qué tal estáis soy canfield gamer y tenemos aquí otro vídeo de pokemon go bueno hoy dentro de unas horas se empieza el tercer y último ultra bonus vale que sería la semana de teselia así que deoxy se va de inclusión de nivel 5 y entraría geneset geneset vale tenemos a geneset en raíz de nivel 5 que como siempre yo los viernes cuando empiezas hago directo con suscriptores que lo hice con rayquaza lo hice con deoxys este no pero sí que lo haré el domingo vale ahora estoy llego a madrid mañana por la noche así que el domingo haré directo con vosotros vale haciendo el geneset para conseguir el shiny y aquí os voy a enseñar un poco los consejos los tips para el evento y los pokemon que tenemos los nuevos vale bueno tenemos para empezar tenemos a como es aquí en la infografía de legend perdón guapísima la verdad tenemos a si guadel vale un nuevo pokemon de la quinta generación de teselia cotony y si tenemos suerte en bolgas atrás los tres tantos salvajes como en guard de siete kilómetros vale mi consejo consejo no uséis huevo ya que saldrán salvajes y si no saldrá más adelante así que yo creo que no es hora de usar los huevos vale así que mi consejo es que las encuadras nos la guardéis y luego pues como siempre en nueva york vale tendremos un nuevo regional que es búfala vale lo mismo los regionales como siempre cada equis tiempo lo rotarán lo pondrán en huevos y lo sacarán para todo el mundo este nada más que va a ser exclusivo de nueva york para ellos luego como decía incursiones de nivel 5 geneses saldrán en raíz de nivel 5 que en el vídeo de ayer os comento un poco el iv 100 potenciado counters los pokémon que le hacen daño debilidades y demás vale así que yo recomiendo que le echéis un vistacillo y luego también tenemos nuevos hay ni roja en rola vale roja en rola tenemos que mañana a las 22.00 aquí en perdón hoy en unas horas en españa de modo todo el mundo estará en activados hay ni vale que en cuanto lo activen pondré un tweet para que lo veáis como es aquí en twitter y nada la verdad es chulísimo el cine de roja en rola y nada pues hoy no puedo pero el domingo haré en directo aquí en canal con vosotros raíz de nivel 5 con suscriptores vale así que espero que os guste y espero que te haya servido y te ha ayudado a este vídeo por favor deja tu like suscríbete y activa la campanita un saludo chavales hasta luego